La idea es hacer prevención a través de narcotés y narcotés a los conductores de forma aleatoria que vayan pasando por esta vía que transcurra este vehículo por acá. Esta es una iniciativa que está demarcada también dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública el cual nuestro alcalde también ha solicitado poder realizar estos controles que cumplen un rol preventivo pero a la misma vez también en una fiscalización donde se realiza el narcotés y narcotés. Sabemos que Descenda al solicitar este servicio de tolerancia cero nos permite también entregar una seguridad a las personas que están transitando y hacer el llamado también a no consumir droga y alcohol si vamos a conducir. Creo que este rol preventivo que es lo que tenemos que lograr en nuestra comuna para que todos podamos hacer un recorrido por nuestras calles y entregarles seguridad también no solo a quienes van dentro de nuestros vehículos sino también a quienes transitan por la ruta. A través del municipio que nos solicita esta intervención con carabineros la ambulancia que viene con doctor, paramédicos donde si da algún positivo se les trae sangre de la misma ambulancia y se lleva el servicio médico legal. Bueno, es un trabajo arduo, mancomunado que tenemos con funcionarios de la municipalidad así como de tolerancia cero a nivel regional donde principalmente intentamos concientizar a la gente de que conducir con alcohol en la sangre puede ser no solamente un riesgo para ellos sino que también para los pasajeros que llevan al interior y para la gente que está transitando tanto como en la vía pública como en otros vehículos. Gracias. 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 Gracias.